Para los enamorados de esta noche taberna Y para los que no también Yo le dicen Un, dos, tres, más Súbelo Goza Cántale Sé que tienes un buen amado Como te deseo lento De mí no encontraste felicidad Es para que alguien más te ha venido Como la flor Conta con más Ay, me dice tú Se marcha Me marchó y Yo sin perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo, ay, qué bonito no me amarte más Ir tú Te reconocer en lo que es amar Dile Dios No se les muestran tus pies No se les muestran tus pies No se les muestran los pies No se les muestran los pies No se les muestran los pies Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida Nada Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y ese dolor Es cosa de ayer No se les muestran los pies No se les muestran los pies No se les muestran los pies Me puse en lo que es amar No se les muestran los pies No se les muestran los pies No se les muestran los pies Y ese dolor Pero antes de que se les muestran los pies Y ese dolor Ya se les muestran los pies Y que se les muestran los pies No se les muestran los pies Y que sí, y lo hablemos Para ayudar Y que te desol Cla won Tu mamá, a ti solo importa nuestro amor Díselo conmigo fuerte Como dice fuerte, fuerte No, 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 no Yo primero no importa en ti, en mi, en el corazón Amor prohibido, murmuran por las calles Andan murmurando por ahí, que tú no, no, tú no es para mí Amor prohibido, murmuran por las calles Lo tuyo, lo mío, lo tuyo, lo mío, lo tuyo, lo mío Es amor prohibido Amor prohibido, murmuran por las calles Y como sueño, oh, yeah Mami sabrano, ah, 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 ah Voy en cabeza, mandalo ¿Cómo se hace lo bonito? ¿Cómo se hace lo bonito? Amor prohibido Más fuerte Amor fuerte Yo no sé Todo el mundo Yo primero no importa en ti, en mi, en el corazón Oh, 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 oh Eh, 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 eh